Eh, Werly, voy para Iron 1. Ya para Bronce 4, voy con toda actitud y aptitud. Muy bien, señor Moisés. Está muy bien la actitud, muy bien la actitud, pero para subir de Iron también tienes que tener EQ, ¿vale? Y no cagarte encima, de verdad. No creo que te has que poner tanta actitud ni tanta aptitud. Sinceramente, con que no te cagas encima vas a subir, en plan, de verdad. Con que tengas más de 4 de EQ y tengas dos manos, yo confío en ti, vas a hacerlo, coño. Werly, ¿por cuántos besos volverías a ser competitivo? Hombre, depende. Depende de quién de esos besos y depende de dónde los dé. Ojito. Y Karim, es que Karim no me lo es que ha nerfeado mucho al Leka, ¿no? Bueno, Maramune, Deadman Split, ¿se puede hacer? O venga, Karim. Está nerfeado ahí yo, tío. Werly, ¿practicas algún deporte? Sí, un momentito. Ejercicio, bueno. Gimnasio en general hago de hace ya un tiempo, bastante largo. La verdad es que me mola ir al gimnasio. Estoy corriendo, llevo dos semanas corriendo todos los días. De hecho, hoy es el primer día de la operación, de que puedo correr, que no he corrido y porque me viene bien de casa un día. Pero estoy todos los días corriendo. He empezado obviamente de menos a más, pero estoy pillando de gusto y me está molando, tío. Y dos veces a la semana ahora boxeo, con un grupo de colegas que he formado. Así que la verdad es que es bastante completo, yo creo. Musculación, cardio puro, boxeo, que es un poco de ambas. Y con que estire, flexibilidad y tal. ¿Modaría, tío, una vez a la semana algo de flexibilidad? En plan yoga, pilates, algo así, fuera de coñas, me modaría bastante. Pasa que ya too much, creo. Pero en un futuro haré. Eres runner, aún no lo soy, pero lo seré. Está guapo, ¿eh? Yogas con las mamis, pilates. A ver, yoga he hecho un par de clases porque mi hermana es profesora de yoga. No se dedica a ello, arquitecta, pero también da la clase de yoga. Y tío, muy guapo, ¿eh? Muy guapo yoga. A mí me mola. Al final es mucho core, es mucho estiramiento. Esto para mí son, no sé si es que ya me he hecho mayor gente, pero son cosas claves, tío, en la vida. Cosas que a lo mejor antes no valoraba, pero en verdad, tío, el trío gente es masa muscular, cardio y flexibilidad, movilidad. Esas tres cosas son importantísimas. En orden diría que la musculación es lo más importante de todo, porque la musculatura es súper grave, tío, para evitar lesiones, evitar dolores, para tener fuerza, tío. Para una vida más larga y mejor. Y después no sé si vamos a ir a movilidad antes que cardio, no sé, pero bueno, las tres son importantes, tío. Correrse la paja cuenta como runner. Yo creo que no, pero quieren ser para juzgar. Ha muerto a uno. No sé cómo ha muerto. Ah, que matan a otro a cambio. Oye, verón, ¿qué es esta? Espera, me estaba pegando de hostias. Se llama la muerte de Lee Sin. Caballero Werdy, hoy va e hizo un caminando con Jordi Wilde. Se tiraron media hora hablando de cómo sería pelear contra animales. No me jodas, brother. Sentí que necesitaba esa referencia. Pues sí, tío, me agradezco que hayas pensado en mí. Ojalá haber estado en esa charla, tío. Hubiera aportado mi gran conocimiento. Casi que me gusta más hostia en medio. Es que no puedo gankear ahora mismo, tío. Bueno, sí puedo gankear ahora mismo, Mega Boy. No tiene flash, no tiene flash. Lo que voy a ganar, cien por cien. Pues he gastado todo para nada. Es que una vez me he metido la Q, no puede hacer nada, en verdad, para ganarlo, eh. Nada. Tipo, la única cosa era esquivar la Q ahí. Pero creo que si me muevo mucho para esquivar la Q, creo que no lo mato, tío. De hecho, tiene una wave para volver a irle, eh. Nada, tío. Es perder el tiempo, eh. Oye, ya, eh, cabrón. Hasta he usado fantasmas, gente, porque digo, puede tener flash. Si yo he usado ult y tiene flash, me la puedo llegar a liar. Si he usado fantasmas, aunque tenga flash, luego puedo seguir con el flash, con mi R. No guardo rey, ¿no? Dime que la matáis, por favor. Por favor, matadlo. Claro que sí, coño. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, papá. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Pero no me jodas. Claro que sí, ya está, por de la gana. Hombre, tío. Que yo aquí, por ejemplo, sé que me pueden venir, pero tengo las cargas de la Q cargada de Garín. Y en esos casos te quieres pegar, tío. No te quieres pegar si te pillan de repente, está aquí, te entran así. Pero la carga de la Q cargada, me jodas. Vamos a jugar aquí, ¿verdad? Madre mía, tío. No le puedo ganar uno para uno ni de fly, tío. Mierda. Va a ser realísima, ¿verdad? Puta de sin, tío. Va hasta el culo. Puta ahí todo, tío. Putas son muy caras, eh. Son 1.200, creo. Y de Kripp se va volando, tío. Ha esperado mucho. Es que a veces también se ha llevado muerto a nivel 1, a primera sangre. Se va a hacer o si es que, mi hijo de puta. Voy a matar a Garín, pero si me mataba a Garín me moría yo. No, estoy muerto. Me troleo. No entiendo. Estaba Lissing en medio. Gente, decídme una cosa. Estaba Lissing en medio hace un segundo. Hace un segundo. Estaba en el grogón, estaba en medio. Y ha venido por aquí. Igualmente, se ha troleado como un hijo de la gran perra. Hostia, esta partida en verdad me merezco perderla. Ojo, me gusta esto. Qué bien, coño. Pues tiene una fake kill. Va muy bien. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. Ya medio anito por aquí. Espero seguir formando parte de esta comunidad mucho tiempo. Vamos a por la nueva season. Que tengas buena noche. Qué grande chogas tú. No sé si yo tanquear lo que es tanquear. Cuidado, eh. Joder. La verdad es que la zona rápido. No sé si me moría o no, pero... Tiendo un Garena al lado. Coño, me ha cojonado, eh. Una sor... Una sor... Hostia, puta. En Nasa ha quedado 3 de vida, creo. Pero claro, tenía que... No quería amistar pronto, pero al mismo tiempo me estoy muriendo. Hostia, puta. Es que he vivido. Tu raíz ha quedado vivido, tío. Me ha sido el robo de jugo de Eclipse, creo. Tío. Bueno. Calentadita, ¿no? ¿Supar alguno? No, tampoco. Calentadita. Porque quiero acabar ya y... Es que no estamos haciendo nada, tío. No estamos avanzando. Mira, wave sin pusear. Wave sin pusear. Con Nasa. Esto calentada mía. Pero es que no entiendo las cosas. En plan, no entiendo. Una partida que tenemos presión en todas las líneas. Deberíamos. Tiene presión en ninguna. Eso es muy raro, tío. Y pues estoy jugando yo a pusear. Vaya, hostia, tú. Madre mía. Chogaz, hermano. Hostia, chogaz, hermano. Es mayor para no decir que esto es mucho tiempo, tío. Bueno, mentira. Pero sí que has marcado un buen carron. Joder, Chogaz, tú. Tendrá, pues, nueve mil y pico de... Nueve mil y pico de vida tener a Chogaz. Aparte, te pegará unos hardsteed de... Pues bueno, bueno, eso está todo el mundo. Honor a Chogaz, todo el mundo va a ser, yo creo. Buah, esa skin es la polla. Que me mola más en esplazar que así. A ver, quiero ver cuánto honor le can a Chogaz. Lo pone, ¿no? Se merece muchos. Cinco uno. Ha puesto en verdad la uno. A ver, ¿lo pone aquí cuánto le dan o no pone cuánto le dan? A mí solo uno, papá. De Chogaz. Bueno, es más importante de todos. Aquí pone tres o más, pero no pone cuántos. Tío, me daría a ver cuántos dan, en verdad, ¿no? No va a funcionar la Shibana, eh. Me jode. Me hace un Kacis. Era Nunu. Enhorabuena, pero esta partida. ¡Oh, no! ¡Nunu! ¿Alguna receta mágica para resfriado, gente? Los tuyos no resfriarse. Se puede aliviar los síntomas. Pero un resfriado es un virus, pero eso se tiene que ir solo a pocos días. Puesto en aquí partida, ¿no? Claro, si yo voy volando ya. Yo soy en el 5 ya. Y va a este momento que Stepin aquí a algarármela. Ti, 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 ti. Se me ha dado rabia morir, eh. Yo 1-0. Yo en mi cabeza, guau. Esta sería una partida perfecta. La Wenshi va a ser un problema. ¡Pum! En 1, en 1, en 1. Claro, es que no tengo presión en ninguna parte. No tengo presión en ninguna parte. No tengo presión. ¿O no? Bueno, se mueren nunca menos. No, no. Tío, le han tardado décadas. Gente, no quiero perder esta partida. Tienes, Tavis. ¿Qué haces? ¿Tuyendo? No sé por qué sabía a dónde iba Tipo, he tirado para abajo y luego para arriba Y tú me ha lio perfectamente Y gankar a Dawain Ha sido mala idea Aquí Wain revienta Ha reventado Esa ha aparecido No, 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 no Vamos a esto Tiendo, tiendo Cuidado, en verdad Cuidado, esta pelea Vaya, ostras Brother Es una santa barbaridad Me hace unos predicts increíbles A cualquier movimiento, a cualquier erre mía No, vamos a morir aquí todos Otra cosa, en el momento Que a mí es precisamente mala Porque es que ahí, por ejemplo, yo Te ha liado Tipo, vale, está en uno Hay que correr Pero hay que correr Se sabe, se ve No te metas Literalmente no te metas En plan, se ha metido Es como, brother Yo tengo invisible, tengo un salto Tengo cosas Tú, si usas la de pantalón No tienes flash Estás muerta OI OI Joder La Gwen Joder 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 Bloquea hasta el Zed Ya, pero Yo creo que yo soy bastante más útil que Zed En estos puntos Y teniendo a Jinx con Oriana Tengo que jugar más a W Yo creo En verdad que tienen un equipo de ellos Que al final tiene un buen Zed Entonces No sé de qué punto mi W puede W muchas veces marca terreno Hace espacio Ralentiza Ya, pero justamente a uno Un buen Zed Naughty 2 No, no En verdad, tiene un hard engage Súper vasto, en verdad Eh, no sé No me ha gustado nada Esta última team fight No me he sentido Eh, honor de mi equipo A... A Jinx, supongo Sí, a Jinx Honor a Jinx Bueno Mira, a Manea 1 por informes 6-2 A ver, 6-2 Bastante mejor, ¿no? 6-2 en Meralda Probablemente si me hago 1-8-2 O sea, ya diamante 4 Bueno, es que no sé Si me pasan directamente De esmeralda 1 A diamante 4 O no tanto Imagino que me harán tipo No sé 50 LP 60 O me pasan directamente Damante 4 A lo mejor pasan directamente Damante 4 Porque es que cada vez Que estoy ganando Es Gano Hermenalda 1 Pierdo En Meralda 2 Gano en Meralda 1 Gano diamante 4 Empeas como súper rápido Empeas como súper rápido Empeas como súper rápido Empeas como súper rápido